Tu silencio es complicidad Tu silencio es complicidad Darte para el mundo, tu mundo también Escolta la miseria que le piden ver Revene tu consciencia con el confort Deriva tus muros y solidaridad La opulencia que podré disfrutar El obra cada gran poruelva Sulta fácil o muerta pensada Deriva tus muros y solidaridad ¡Eh! 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 ¡Abalace, a televisión! ¡Cerno importante de ti a ser de la tronc! ¡Abalace, a televisión! ¡Cerno importante de ti a ser de la tronc! ¡Eh! 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 ¡Oh, no bien! ¡Eh! ¡Oh, no bien! ¡Oh, no bien! No silencio es complicidad No silencio es complicidad Gracias.